... Hola, buenos días, soy Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Estoy encantado de estar con 20minutos.es. ¿Cómo es un día en su vida? Pues un día en mi vida es, pues como te digo, me lo mando entre las 6 y media, 7 menos cuarto, salgo de casa sobre las 7 y media, normalmente suelo ir algún día a la semana al gimnasio, pero ya vengo a la oficina y a donde sea, ya está prácticamente hasta las 12 o las 12 y media, ha liado por ahí. Y luego ya, hasta las 12 y media de la noche está. La noche, sí, sí. ¿Cómo aguanta? Pues no lo sé, de momento comiendo poco, que cómo se aguanta esto bien, ¿no? Hombre, yo creo que aguanto porque cuando uno hace las cosas que le gustan, pues indiscutiblemente es mucho más fácil, ¿no? Si hiciese un trabajo que realmente no me gusta, pues sería mucho más complicado. ¿Qué soñaba con ser de pequeño? Por dedicarme al cine. ¿Alfredo Landa o Javier Bardem? Pues mira, yo creo que Alfredo Landa, en lo que realmente a mí me gusta Alfredo Landa, y Javier Bardem, en lo que yo creo que tiene que hacer Javier Bardem. ¿Un Oscar por una de sus películas o la Liga de Campeones para el Atlético? Bueno, pues yo creo que las dos son cosas difíciles de conseguir, pero no imposibles. ¿No pensó en la que se podía armar con el tema este de las camisetas? No, no, porque además creo que se enfocó mal, porque si realmente ayer las dos aficiones fueron modélicas en la final de la Copa del Rey, yo creo que precisamente lo que tratamos de conseguir todos los directivos, todos los presidentes, todos los que le dedicamos al fútbol, es que la gente vaya a ver un partido, chille, grite y que no pase de ahí. ¿Si Ronaldinho estuviese a tiro, le ficharía? ¿Lo de Ronaldinho? Eso yo personalmente te digo, Ronaldinho es un jugador extraordinario, pero no creo que el Atlético de Madrid esté en la línea de poder ficharlo. Si le dieran todo el dinero del mundo, elija un crack a que pudiera fichar. Ya lo tenemos. ¿Y se llama? Agüero, Forlán. ¿No cree que la defensa es la peor línea del equipo? ¿Cuál? La defensa. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Prueba y entero yo, es que tenemos Perea Internacional, Pablo Internacional, Bernia Internacional, Citaridis Internacional. Al 100%, ¿puedo decir que Aguirre seguirá el año que viene? Mira, yo siempre digo lo mismo, nosotros en estos momentos te puedo garantizar, y lo digo siempre y lo diré siempre, que no nos hemos planteado para nada la renovación de Aguirre. Te tengo que preguntar por el Cunabuero, lo mismo, ¿Puedes decir a los socios rojiblancos que le vean que seguro que va a seguir el año que viene? Eso con toda seguridad, eso con toda seguridad, pero tú no olvides nunca una cosa, que el jugador juega en el equipo que quiere jugar. ¿Y el Cun de momento quiere jugar en el Atlético de Madrid? Por eso te lo digo, siempre el jugador o los jugadores juegan donde quieren jugar, y eso es importantísimo. ¿Le han preguntado del Real Madrid por Agüero? No. ¿Le dolería verle a Agüero en el Real Madrid? Pues eso es imposible. Yo creo que es imposible, yo creo que en Madrid hay dos cosas, como he dicho ya en la más emoción, que no puede tener, nunca, ni a Cunabuero ni la afición nuestra. ¿Por qué se fue Torres? Bueno, yo creo que Torres, como he dicho siempre, es un jugador que se ha forjado en el Atlético de Madrid, nosotros hemos estado encantados con él, nosotros no hemos tenido ninguna intención en traspasarla, pero un día llegó un club que ofrecía unas condiciones económicas que era cumplir con la cláusula de rescisión, al jugador le interesó marchar y se marchó. ¿Sería un fracaso no jugar la Champions la temporada que viene? Pues yo creo que sí. ¿Cómo se llamará el nuevo estadio? Bueno, pues de momento se llama el estadio, o se va a llamar el Estadio Olímpico de Madrid. Bueno, queridos lectores de 20 minutos, ha sido un placer de estar aquí, de partir con vosotros una pequeña charla y hasta cuando queráis. Gracias.